Muy buenas, muchos me habéis preguntado por Facebook, por correo electrónico, en el servicio de atención al usuario, por live chat de la página web, por mi invernaderito, el invernaderito que yo nombro muchas veces en el curso, que bueno, que queríais verlo, donde meto yo los esquejes cuando los hago, los árboles después de los trasplantes. Esto es lo que yo llamo mi invernaderito, salvando las diferencias. Esto en realidad es el aprovechamiento de un hueco que había aquí en el estudio de Bonsai, y lo que hice fue hacerle el murito, esto es una mampara de cuarto de baño, como veréis aquí, y aquí lo que hay son unos bloques volcados para que haya ventilación. En realidad esto no es un invernadero, esto solo es un rincón, como digo siempre, sombrío, protegido de las corrientes de aire, y donde le entra muchísima claridad que es idóneo para los esquejes, para los árboles después de los trasplantes, para árboles que tengamos que estén a lo mejor un poco perjudicados, para los arces palmatum, por ejemplo, cuando vienen los vientos fuertes de levante, cuando hace mucha calor, también los meto aquí para que no sufran. Entonces, este es mi invernaderito, y aquí es donde yo meto los esquejes, donde meto los árboles trasplantados que llevan un periodo de recuperación. Entonces, yo aquí lo que tenía dentro eran unas estanterías de bambú, de hecho lo que hay dentro ahora mismo son unas estanterías de bambú que acabamos de vaciar, y vamos a hacer unas estanterías de obra, porque como vienen ahora muchos árboles, vamos a meterlos aquí durante un periodo de aclimatación de unos 15 días a un mes, y vamos a hacer mucho más espacio. Veis, esto es lo que os comentaba, de que hay unas estanterías de bambú, que por cierto están bastante sucias ya, y que hay que limpiarla. Entonces lo que vamos a hacer hoy es sacar estas estanterías de bambú, y vamos a montar dentro unas estanterías con bloques y rasillones, que es mucho más definitivo, es una solución muy económica, y no se estropea, o sea, esto es bambú, esto dentro de un tiempo, aquí hay un nivel de humedad mucho más alto que el del exterior, entonces la materia siempre se acaba estropeando. Así que bueno, yo voy a dejarlo ahora mismo, vamos a ir a recoger los árboles nuevos, y luego vamos a empezar con la construcción del interior del invernaderito. Y como en Taishoen teníamos una tinaja con un nenufar, que a mí me enamoró, que sale la foto en el libro también, pues yo con esta tinaja, que la tenía antes funcionando como fuente dentro del estanque, ahora como no la utilizo porque tengo un filtro, he traído la tinaja, he cogido uno de los nenúfares, lo he plantado dentro muy jovencito, y veis que ya están las hojas arriba, y ha echado la primera flor, la segunda flor viene hacia arriba también. Así que en poco tiempo, en muy poco tiempo, las plantas acuáticas son mucho más rápidas que lo que nosotros conocemos, en poco tiempo tendré la tinaja llena de hojas de nenufar, con la florecita, vamos, con varias flores encima. Mirad, os voy a girar un poquito la cámara, y ahí podéis ver otro nenúfar, ahí ese es el estanque. Bueno, pues ya hemos empezado con la cimientación de los primeros bloques que darán soporte al resto de las estanterías, así que seguimos trabajando y seguimos con el vídeo. Bueno, pues un par de horas más tarde, ya está terminado el invernaderito. No sé cómo enseñaros bien, porque esta cámara hace unas tomas muy cercanas, muy cortas, entonces, bueno, no sé cómo os lo puedo enseñar en vídeo. Ahora cogeré la cámara y os voy a dar una vuelta por aquí a ver si lo podemos conseguir bien. Y estos arbolitos son los que vamos a poner a venta en unos días, son todos Olmos y Ficus, van a ser parte del proyecto Bonsai Cero, que no he dicho todavía lo que es Bonsai Cero, y bueno, ahí están, los acabo de recoger, ahora tengo que cargarlos, tengo que llevarlos al estudio, tengo que meterlos en el invernaderito, y mañana ya haré un vídeo explicando qué es Bonsai Cero, que sé que no podéis dormir por las noches, y bueno, ya os contaré el precio de locura de estos árboles. Así que seguimos ahora cuando llegue a casa y los vaya a meter en el invernadero. Chao. Bueno, ya están aquí los arbolitos, estamos entrenando las estanterías en el invernadero, mirad qué Olmos más chulos ven, mirad. Qué simpáticos son, con el tronco grueso, muy compactos, con las tramas aéreos exteriores de las curvas, miren, magníficos. Aquí. Vienen magníficos. Pues yo los voy a guardar aquí, los árboles, pero por todo el tiempo, como los vais a encontrar todos rápido, no les va a dar tiempo a echar de menos el sol y... y nada, aquí van a tener mucha claridad, un poco, un poco de sol directo, y van a tener un nivel de humedad altísimo. Como estos árboles vienen de vivero, a ver, de 9 y de 7, este no es de aquí. Como estos árboles vienen de invernadero, a ver, un segundo, este tampoco es de aquí, este es de aquí abajo. Pues aquí tienen más humedad y aguantan mejor el cambio, no tan menos. Entonces, yo voy a seguir colocando los árboles y ya en un ratito nos vemos y ya me despido de vosotros, que hoy desde por la mañana, desde las 7 y media de la mañana, no he parado y tengo que estar corriendo porque se me va el sol. Así que bueno, yo sigo trabajando y ahora vuelvo con vosotros. Bueno, pues ya hemos terminado de poner todos los bonsais en las estanterías nuevas, que parece que lo hubiéramos hecho queriendo. Han entrado todos los bonsais, todos los bonsais a lo justo, cortado y medio, que se dice aquí. Aquí veis los ficus de 14 años, los ficus de 25, aquí están los ficus de 7 años, los olmos de 7 años, que son un poquito más chicos que los ficus. No, mentira, estos son, a ver, son, sí, 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 sí. Sí, son los ficus de 7 años, aquí hay más ficus de 7 años, los olmos de 7 años también, ahí lo veis, los olmos de 7 años, más olmos de 7 años, olmos de 7 años, ficus de 7 años, vienen con un tamaño magnífico, la verdad, vienen más grandes que otras veces. Entonces, aquí tenemos los ficus de 9 años, veis, están ahí los ficus de 9 años, ahí los olmitos, bueno, hay un par de ficus de San Colai, los olmitos de 9 años también, que vienen con un grosor estupendo también, perdón, son estos de aquí abajo, estos olmos que vienen súper potentes, vienen con unos troncos ya gorditos, gorditos, mira, ¿veis mi mano aquí? No son los troncos finos típicos, incluso los de 7 años vienen ya con troncos, con troncos potentes, fijaos que también han venido olmos en roca, solo hay 3, así que ya podéis pelear por los olmos en roca. Y aquí en el suelo, porque ya no me cabían más, hay un montón de olmitos de 7 y 9 años, y aquí en este lado hay un montón de ficus de 7 y 9 años también. Así que bueno, estrenando invernaderito, 169 árboles nuevos a vuestra disposición. Mañana voy a explicar qué es bonsai cero, y qué tiene que ver bonsai cero con la adquisición de estos 170 árbolitos nuevos. Así que bueno, ya está bien por hoy, ya se está haciendo de noche, me toca regar. Así que, un abrazo y hasta el próximo vídeo.